Durante los días 6 y 7 de febrero, brigadistas destacados del municipio asistirán en calidad de delegados a la Asamblea Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Entre las acciones también sobresale el lanzamiento de la convocatoria al Eco Joven 2024, evento auspiciado por la Red Juvenil Ambiental de Cuba y la conmemoración del 17º aniversario de creada a esta red perteneciente al Movimiento Creador de Avanzada. Para el mes de marzo se prevé la aprobación a nivel de base de las propuestas para el otorgamiento de los sellos Forjadores del Futuro en el actual calendario. Vamos también a estar reconociendo a la Dirección Municipal de Educación, que también es un centro que va a estar avalado por la Dirección Nacional del Movimiento, esperando el resultado de ese centro también Forjador del Futuro y estamos trabajando directamente también con la Dirección Municipal del INDER para también trabajar para el próximo año de que también pueda ser un centro Forjador del Futuro. Los integrantes de las Brigadas Técnicas Juveniles en Manzanillo se proyectan además por la realización de exposiciones e intercambios en aras de contribuir al crecimiento socioeconómico del municipio. Liberllandis Linares y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.